Hola, todo el mundo. Bienvenido al acto de equilibrio, crianza de los hijos con CF Session. Mi nombre es Nicole. Soy un FA de 36 años que vive en Buffalo, Nueva York, con mi esposo Michael, nuestro niño de 3 años, muchos gatos de granja y un perro, y voy a estar moderando la sesión de esta noche. Vamos a presentar nuestros altavoces en un momento. Pero antes de hacerlo, quiero proporcionar algunos artículos de limpieza. La sesión se está grabando y estará disponible para todos los inscritos. Después del evento en el canal de YouTube de la Fundación debajo de la pestaña escenario en el lado derecho de su pantalla, notará la charla para todos los que están en esta sesión. Si está en el chat de la pestaña de eventos, eso es para el evento completo y no específico de esta sesión, vamos a responder preguntas de la audiencia durante la sesión. Le animamos a que envíe sus preguntas en cualquier momento al cuadro de chat. Si tiene algún problema hoy, por favor visite la mesa de ayuda ubicada en la pestaña Expo en el lado izquierdo. También tenemos consejeros de guardia hoy. Así que si en algún momento se siente abrumado por la conversación puede visitar el mesa de ayuda para volver a conectarse con el consejero. También queremos recordarles a todos nuestra guía de conducción de eventos. Por favor sea considerado mente abierta y respetuosa y mantenga todas las discusiones confidenciales. También le pedimos que use su verdadera identidad, no use lenguaje malintencionado u ofensivo. Si cree que la guía de contacto del evento ha sido violada, comuníquese con un miembro del personal de la fundación en el servicio de asistencia. Por último, este panel no tiene la intención de sustituir el consejo médico o recomendaciones de diagnóstico o tratamiento. Ahora, comencemos. Me gustaría comenzar permitiendo que nuestros oradores se presenten, Chad. Comencemos con usted. Hola, buenos días. Tarde. En realidad, buenas noches, a todos. Mi nombre es Chad Brown. Estoy casado con mi esposa desde hace casi 28 años, Heidi. Juntos, tenemos tres hijos, Carter, que tiene 21 años y es estudiante de último año en la Universidad de Nebraska en Lincoln. Y tenemos niño, niña, gemelo. Landon y Emily, de 14 años. Y están en octavo grado. Mi viaje comenzó cuando me diagnosticaron a los tres años de edad. Mi pediatra realmente me diagnosticó y luego me envió al CF Clínica en Omaha por confirmar. Luego recibí un doble trasplante de pulmón, la Universidad de Minnesota, en 2016, desde ese trasplante. También tengo que lidiar con la diversión de la diabetes relacionada con CF. Actualmente trabajo en la línea directa de Boystone, donde nos especializamos en ayudar a los niños, adolescentes y padres que están en crisis. Ahora, me gustaría presentarle a Annette y que le diga un poco sobre ella misma. Annette. Hola a todos. Mi nombre es Annette. Soy de Brooklyn, Nueva York. Me diagnosticaron cáncer a los tres años y ahora tengo 39. Actualmente estoy en el regimiento modificado de ECO y tengo diabetes e hipertensión relacionadas. Trabajo desde casa como diseñador independiente, autor y consultor creativo. Estoy casado, tengo una hija de 8 años y soy cuidador para un pariente mayor. Definitivamente es un acto de equilibrio y puede parecer un subexpresión cuando se trata de navegar por esto con una condición crónica, la paternidad y el día a día. Así que estoy muy emocionado de estar aquí y compartir y escuchar a mis compañeros sobre el tema. Carolyn. Por favor, deje que alguien sepa todo sobre usted. Hola. Buenos días. Quiero decir, no es mañana, es de noche. Casi de noche. Estoy muy emocionado de ser parte de este panel y de compartir mi viaje con la crianza de una familia y al mismo tiempo tener comparece. Así que a veces ni siquiera puedo creer que tengo hijos porque cuando me diagnosticaron a la edad de 4 años en 1977, la vida media era de unos 15 años. Cumpliré 50 años en septiembre pasado. Un hito tan grande para mí. Mi nombre es Carolyn Moore. Sí, tengo diabetes relacionada con la comparece, artritis relacionada con comparece. También navego por la vida con depresión y ansiedad. Así que mi primer FEB inicial es del 35% y actualmente estoy siendo evaluado para un trasplante de pulmón. Sin embargo, desde que he podido tomar tricafta, mi función pulmonar no está disminuyendo. Así que espero mantener estos pulmones por algunos años más. Así que ese es el lado médico de mí. También soy mucho más que eso. He sido educador por más de 25 años. Tengo mi maestría en consejería. He sido terapeuta, consejero, consejero, persona de prevención. Y actualmente soy el director del sistema Montessori en el Summit Country Day en Cincinnati, Ohio. Me encanta mi profesión, pero lo más importante para mí es que tengo un socio, mi esposo, Robert. Y soy madre de cuatro tipos de niños hermosos. Sophie tiene 16 años, como Chad. Tengo gemelos de 14 años, pero son chicos que llaman Gabriel. Y mi hijo menor es Rowan, que acaba de cumplir 11 años. Solo quiero decir que conocer a todos en este panel ha sido increíble, porque nunca he hablado con otro padre que lo haya hecho. CF así que ha sido genial conocerlo. Y estoy muy emocionado de compartir nuestras historias, y aprender más de usted en nuestra comunidad. Así que somos pioneros en este espacio, y parte de la nueva realidad de Seattle. Así que es emocionante ser parte de todo, de esto juntos. Así que no puedo esperar para aprender más y cómo vamos a manejar. ¿Cómo manejamos a los padres con CFSO, Nicole? Se lo voy a entregar a usted. Suena bien. Muchas gracias a todos, Chad y Carolyn, por participar en este panel y estar dispuesto a compartir sus viajes de crianza. Y puede ser un poco duro. Comenzar una familia es una decisión súper personal, y todos tienen un viaje diferente para llegar allí. Me encantaría que pasáramos los primeros minutos caminando a través de cómo fue la decisión para cada uno de nosotros. ¿Cuáles fueron algunos de los elementos principales a la hora de pensar en la decisión de tener un hijo y al mismo tiempo tener CF? Puedo comenzar compartiendo un poco sobre el mío. Mi marido. Lo intenté durante unos siete años. Nos casamos en 2016 y durante esos tiempos. De no tener a nadie, no ser bendecido con un pequeño niño milagroso. Decidí ir por el camino de los animales. En un momento dado tuvimos 17 ratas, siete conejillos de indias, tres tortugas, tres tortugas, seis perros, dos gatos, y decidí tener a nuestra hermana. Mi hermana y su nombre también se mudan con nosotros. Eso fue suficiente. Pero durante todo eso, también tenía un historial de subrogación denso. Scott ve y la extracción de pólipos para tratar de quedar embarazada y fue no lo suficientemente afortunado. Hemos renunciado a la adopción figurada aquí en Buffalo. No iba exactamente tan bien. Muchas de las agencias lo dijeron porque yo estaba abierto y tenía fibrosis quística. La enfermedad terminal pone un poco de coto a la adopción aquí. La subrogación tampoco estaba permitida todavía. Así que ahí va la avenida de subrogación y básicamente agitamos la bandera blanca diciendo que no es para nosotros en este momento. Compremos una casa de un dormitorio y no nos preocupemos por las habitaciones, siempre y cuando haya dos baños. Estómago comparece. Fue difícil finalmente poseer ese aspecto al dar arriba. Comencé tricafta en noviembre de 2019. Después de que compramos nuestra casa de un dormitorio en agosto de 2019 y durante una pandemia mientras estar aislado en casa. Nos enteramos de que estábamos embarazadas. ¡Qué shock! 22 pruebas de embarazo. Más tarde. Y sí, definitivamente un niño pequeño. Él viene y estaba perfectamente sano. Él estuvo genial. Llegó dos semanas y media antes, con un peso de 8 libras, 4 onzas y 21 pulgadas de largo. Y ese es nuestro Ernie. Pero fue un poco diferente durante COVID. Mi esposo no pudo venir con nosotros o venir conmigo. Debo decir, a cualquier cita con el médico. Él no era. No pude grabar nada. Y no pudo abrazar a ninguno de los miembros de mi familia durante los anuncios de felicitación. Así que fue un poco diferente durante eso. Pero Annette, ¿qué hay de usted? Bueno, para mí. Estuvo fuera del estado durante los años que estuve. Muy. Muy enfermo y no podía entender por qué. Cuando regresé a casa. Fui al médico y descubrí que estaba embarazada y de manera muy similar. También nos habíamos rendido porque era solo un turno tras otro que. Simplemente las cosas no funcionaron para nosotros. Tuvimos dificultades para concebir y luego para recibir esta increíble noticia. Simplemente estaba muy feliz. Llamé a todos dentro de dos días. No tenía prisa por cambiar drásticamente mi estilo de vida. Yo estaba trabajando en artes marciales. Tenía un montón de planes para el año. Ya tenía mi agenda llena. Todo se paró después de aprender. Eso. Sí, estábamos esperando. Pero tenemos muchas otras cosas que esperar. Tenemos que tener conversaciones sobre genética. Yo y mi esposo. Pasó de ser alegre a ser preocupante porque sabíamos que este era un embarazo de alto riesgo y íbamos a tener algunos obstáculos. Contratamos a una doula que realmente nos ayudó a navegar el viaje y a educarnos sobre cómo ser defensores de nosotros mismos y del niño por nacer. Estaba claro que necesitábamos todas las manos en cubierta. Enlisté a toda la familia y a mis amigos para apoyo para ayudar a que las cosas se unan y hagan la transición de mi casa. En ese momento no preveía que me hospitalizaran alrededor de siete meses debido a las complicaciones de la preeclampsia y la diabetes gestacional. Las cosas empezaron a volverse como una espiral descendente con mis pulmones. Así que me vi obligado a quedarme en el hospital muy temprano, mucho antes de lo que esperaba. Y realmente teníamos que tener algo más. Yo diría. Conversaciones más difíciles sobre inducir el parto. Interrumpir el embarazo. Fue un momento muy aterrador para todos, y fue muy abrumador emocionalmente después de querer tener un niño durante tanto tiempo y haciendo crecer a mi familia para tanto. No podría pensar en perder a mi bebé, pero estoy seguro de que mi familia y mi esposo, por supuesto, tampoco quería perderme. Terminé quedándome en el hospital por más de un mes. Es muy frustrante porque este es el momento en que creemos que podemos simplemente desfilar, como una locura. No me importa cómo nos veamos si solo tenemos esto. Experiencia maravillosa. Pero no fue el caso porque tengo diabetes. Plan de dieta y fue una falta de respeto que no era alimentar. Nosotros. Y luego me despertaba a todas horas del día. Y me gusta seguir comprobando esto y comprobando aquello. Y parecía que todos los médicos que entraban. Era solo otra cosa manteniéndose en el borde de mi asiento. No recibiendo las mejores noticias sobre cómo están progresando las cosas. Pero sabe, a las 32 semanas, vino mi hija. Ella era genial, feistosa. Se quedó en la cola durante unas semanas. Pero ella era buena. Ahora tiene ocho años y mi cuerpo parecía rebotar justo después de eso. Y mi pueblo realmente salió adelante. Tenía el apoyo que necesitaba. Realmente tengo que tomarme mi tiempo para recuperarme y, sin ellos, mi salud física y mental no sería tan buena como ahora. Ese viaje fue algo. Carolyn. Estoy muy emocionado de escuchar sobre el suyo y eso suena como. Fue un momento muy dichador. Pero lo que me encanta es que oigo. Creo que oigo a su hija en el fondo. Así que eso es increíble. Mi experiencia fue. Algo similar en muchos sentidos para mí. Elegir ser padre fue una gran decisión. Es algo que siempre había querido hacer. Yo era el segundo mayor de 21 primos. Así que estaba rodeado de niños todo el tiempo. Yo era la niñera predeterminada. Todas esas cosas. Así que eso es parte de lo que sabía y amaba. Pero, ya sabe. Así que a medida que crecía y me mantenía saludable, encontré un socio fantástico. El potencial de tener hijos se volvió más real. Lo cual fue a la vez excitante y excitante. A veces puedo pensar demasiado en las cosas. Pero también esta fue una decisión tan importante para nosotros que quería asegurarme de que nos mudamos a ella. Con los ojos abiertos así que, ya sabe, teníamos preguntas como. ¿Mi esposo era portador de CF? ¿Mi cuerpo podría manejar un embarazo? ¿Valía la pena navegar por un embarazo de alto riesgo? ¿Podría brindarle el amor y el cuidado que un niño necesita y, al mismo tiempo, exigirle? ¿Manejando las demandas de CF? Y la otra gran pregunta es, ¿qué pasaría yo si mis hijos murieran, cuando mis hijos eran pequeños? Así que todas esas cosas pesan sobre las decisiones básicas. Para mí, ¿cómo va a ser mi identidad? ¿Qué dice la sociedad que un padre debería no hacer una madre? ¿Qué? ¿Cómo? Mi carrera cambió y realmente lo que tengo la capacidad de ser responsable. Para otro ser humano como si todavía me pregunto si eso es algo que pueda manejar. Pero lo hace día tras día. Así que realmente pensamos en esto y pensamos. Sigamos adelante y veamos qué pasa. Así que hablamos con mis médicos, y solo para asegurarnos de que mi salud sea estable. Mi esposo fue evaluado para ver si era portador, y no lo era. Así que estábamos listos para quedar embarazadas hasta que Nicole y Enad nos topamos con problemas de infertilidad. Intentamos durante tres años y exploramos la adopción, pero esa no era la ruta que funcionaría para nosotros. Fue muy emotivo. Estaba enojado y afligido. Sabe, llega a un punto. Es como, estoy listo para irme. Y luego se sintió como si estuviera corriendo contra una pared de ladrillos tras una pared de ladrillos y fue muy estresante para nuestro matrimonio, y nos puso a prueba porque el sueño de tener un hijo parecía que podría haberse esfuminado. Lejos. Además, como Nicole y Enad, tuvimos una especie de pensamiento, bueno, tal vez Dios o la biología o el universo está diciendo, tal vez no sea lo correcto para usted tener un bebé. Así que estábamos tomando un descanso hasta que me enteré de que mi hermana estaba embarazada. Se quedó embarazada muy fácilmente, y me acabo de descomponer en medio de un aeropuerto. Lo recuerdo como si fuera una película. Y fue entonces cuando me di cuenta de que necesitábamos tratar de dar más pasos a, para llegar a la maternidad. Afortunadamente para nosotros, hicimos inseminación artificial. Me quedé embarazada la primera vez que lo intentamos. Lo cual fue increíble. Y cuatro años después, después de que empezamos a intentarlo, Sophie, mi hija, nació como y la alegría de caminar. Darle la bienvenida curó muchos de los desafíos que habíamos tenido. A través de ese proceso y afortunadamente para mí, Sophie fue muy, muy fácil bebé, incluso templado. La gente flexible era como, no tiene más. Ella es perfecta. Pero, sabe, yo estaba como, oh, no, soy muy bueno en esto. Voy a intentarlo por un segundo. Y mi salud, ¿verdad? Así que en la otra segunda parte para nosotros estaba realmente convencido de que quería que Sophie tuviera un hermano y, solo porque me pareció importante que ella tuviera un socio para navegar. Y que había una familia que la rodearía en caso de que algo no saliera bien en la vida. Así que volvimos a nuestros médicos para ver si los médicos discutían sobre el segundo bebé. Esta vez fueron mucho más cautelosos, pero con su bendición. Completamos dos rondas de dos y quedé embarazada por segunda vez. Así que recuerdo mi primer ultrasonido sintiéndome súper emocionado, con mi segundo embarazo. Esperando un niño desde que tuve una niña y... De repente, mi médico dice que son gemelos, y que mi ritmo cardíaco se ha tocado al techo y... Y lo primero que pensé es, Dios mío, mis médicos me van a matar. Esto no va a ir bien, ¿sabe? Da ese salto de fe. Y así cambió nuestras vidas. En ese momento nos mudamos de Denver de regreso a Cincinnati, que era donde estaba mi familia. Definitivamente lo necesitábamos. Sabíamos que necesitábamos más apoyo. Así que llegaron los gemelos. Cinco semanas antes. Era el primer día de mi esposo en su nuevo trabajo en Cincinnati. Así que entramos con una gran estampa, y eran tan pequeños y tan diferentes. De su hermana. Todavía los llamamos nuestra historia de aventuras. Así que el sonriente, sabe. Incluso Temperer simplemente salió por la ventana con esos chicos. Es cosa de chicos. Es una gran cosa. Entonces, en este momento, yo era una ama de casa. Una de las cosas que realmente me impactó después del embarazo de gemelos es que lo tenía en serio. La depresión posparto y eso afectado es una de esas cosas, también. Donde no éramos exactamente conscientes de lo que era. Y entonces mis pulmones disminuyeron. Mi motivación disminuyó. Todo. Pero, por suerte. Tuve el apoyo de mis padres y mi esposo. Y realmente cavamos profundamente y como que trabajamos en eso. Y me he puesto más saludable. Así que cuando los gemelos tenían dos años y medio, nos deshicimos de todos nuestros artículos para bebés porque definitivamente habíamos terminado. Tomamos medidas para prevenir el embarazo. Que no habíamos hecho en diez años. Y yo estaba listo para volver a trabajar. Y luego tenemos otra. Tenemos una enorme bola curva y sorpresa bebé número 4. Nicole. Recuerdo haber hecho varias pruebas de embarazo porque sabe. Fue como un pequeño préstamo para tomar múltiples. Y estábamos emocionados por la ansiedad. Hay alegría y los médicos estaban muy, muy preocupados en este momento. Especialmente porque mi función pulmonar había disminuido después de los gemelos. Y tuvimos que lidiar con un obstrato de alto riesgo desinformado que recomendó que termináramos. El embarazo. Que es algo que no podría enfrentar. Así que, afortunadamente, mis médicos y enfermeras me aseguraron que mis pulmones estaban lo suficientemente sanos como para pasar el embarazo. Con ayuda. Y yo tenía que ser el antibiótico a través de todo eso. Pero abrazamos el viaje y creyendo. Ese amor nos orientará y crecerá. Nuestro hijo nació sano y feliz en año nuevo. Víspera de 2013. Así que ahora tenemos cuatro hijos menores de cinco años. Así que si nada más. Mi viaje para tratar de ser padre es que los niños llegan cuando están. Se supone que. Y tanta planificación, control y organización. Que tratamos de hacer tal como lo es la vida. Está lleno de sorpresas y realmente requiere mucha fe y flexibilidad. Entonces, Chad, tengo mucha curiosidad por escuchar su historia como el único hombre en el panel. Porque estoy seguro de que la paternidad llegara a la paternidad fue diferente para usted que de. Annette y Nicole y yo mientras los escuchaba decir, yo estaba como, hombre. Sus muchachos pasaron por muchas cosas cuando niños. El mío fue muy fácil en comparación con todo eso. Entonces mi bebé de matrimonio comenzó. Realmente cuando empecé a salir con mi esposa porque, como todos sabemos, como hombres con la probabilidad de que tuviéramos hijos. La manera divertida es muy pequeña. No es inexistente. Así que tuvimos esa conversación. Y ella estaba de acuerdo con eso. Ella como que el amor que tenía por mí fue suficiente. Supongo que en ese momento no necesariamente lo creía porque terminamos teniendo un perro primero porque queríamos tener algo para cuidar. Y luego, después de aproximadamente no sé, unos cuatro años y medio. Decidimos que queremos tratar de tener hijos. Así que, de nuevo, probado genético, Heidi. Ella no es portadora. Así que hicimos toda la preparación. Trabajar para todo. De hecho, cambió de trabajo para poder encontrar un trabajo que tuviera un seguro médico que cubriera. Tratamientos de FIB. Un empleador en el estado de Nebraska. Que era el estado de Nebraska en ese momento. Su seguro cubre la FIB. Así que consiguió un trabajo trabajando para el estado, y las relaciones humanas humanas y cómo trabajar con gente de bajos ingresos. Fuimos una de las personas más afortunadas, creo, porque nuestro primer intento de FIB. Quedamos embarazadas como la primera. Carter nació. Como dije, ahora tiene 21 años. Él es un senior. Pero a medida que Carter empezó a envejecer. Decidimos que podría ser bueno para él tener hermanos por si acaso. Algo les pasaría a Heidi y a mí. O obviamente vamos a ir, probablemente. Ojalá antes de que lo haga, ayudándolo a tener una base sólida. De una familia. Al menos la familia extendida estaría bien esta vez. No fue muy afortunado. Pasamos por dos ciclos congelados. Así que tuvimos ciclo congelado, ciclo fresco, ciclo congelado, nada. Por último. Decidimos un último ciclo nuevo, le daríamos una nueva y terminamos con nuestros gemelos en eso, en ese nuevo ciclo. Así que estoy feliz de. Supongo que debería decir. Así, nuestro primer embarazo tuvimos como 12 embriones, pusimos 2. Así que tuvimos esos 10 congelados, así que, ese es el ciclo congelado. Así que hay gente ahí fuera que no sabe la diferencia con un nuevo, ciclo o ciclo congelado. Pero el último ciclo nuevo, nuestro último intento. Decidimos ir con Lian, y Amelia básicamente. Así que fue divertido. Fue un viaje. Fue mucho tiempo, mucho dinero. Mucho tiempo pensando en lo que va a hacer y cómo esto nos afectará como familia. Pero así es como todos llegamos a nuestras decisiones de tener niños. Sin embargo, obviamente, todavía estamos lidiando con compárese. Tenemos todo lo que va de la mano. Vendemos nuestras píldoras y nuestros antibióticos, y todavía tenemos que hacer múltiples tratamientos hoy mientras aún estamos criando a estos niños. Y entonces la pregunta es cómo informamos o educamos a los niños, nuestros propios hijos, sobre lo que estamos haciendo y lo que es CF y cómo los obtenemos. ¿Está involucrado si es que los involucramos? Así que para mí. Decidimos mucho traer nuestro. Carter más viejo. Por lo que mis gemelos nacieron cuando tenía casi 8 años. Así que podemos usarlo solo para niños durante la mayor parte de él durante los primeros 8 años. Así que durante mucho tiempo solo éramos nosotros y él y. Así que lo que hicimos fue cuando tenía la edad suficiente para tres tipos de ese rango de edad en el que estaba. Prestar atención y hacer cosas. Así que él, nos sentaríamos juntos y yo usaría mi chaleco. Vamos a ver varios programas de televisión. Aprendimos a amar el fitness. Y Ferb, si no ve ese programa con sus hijos. Es fantástico. Nos sentaríamos. Veríamos dibujos animados juntos o nuestra PlayStation 2, porque esa es la edad que tengo. Todavía recuerdo la PlayStation original y tenía un extremo. Y lo haríamos tan natural y normal como sea posible. En nuestras vidas. Así que después de la cena jugábamos un rato y sería tiempo de tratamiento. Nos sentábamos, mirábamos televisión. Hagan nebulizadores y lo genial fue. Es que acaba de convertirse en parte de lo que hicimos. Carter intentaría hacer lo mejor cuando los amigos de Carter se fueran. Ellos probarían lo mejor. De hecho, lo gracioso fue. Es eso en la primera pijamada de Carter y esto es cuando mi esposa y yo éramos maestros de familia en Boystone. Así que era una comunidad muy confiable. Tuvimos otra familia que enseñaba a una pareja que nuestros amigos eran solo nuestros hijos de la misma edad. Fue perfecto. Estábamos cerca para que pudiéramos pasar una noche ahí abajo. Mucho. Y la primera vez que fue allí a pasar la noche, le preguntó a su amigo Santiago. Él dijo, Santiago, ¿cuándo hace su padre los tratamientos? Porque él pensó que era tan normal que yo hiciera eso. Y luego tuvimos que explicarle más tarde que no todos los papás hacen esto. Y entonces fue un poco divertido. Historia divertida para contarle. Nosotros hicimos lo mismo cuando llegó. Ellos salían conmigo, veríamos programas. Lo haríamos mejor. Los probarían en todas esas cosas divertidas. Pero lo genial fue, esa transición entonces con Carter estaba envejeciendo. Como 11 y 12. Los niños se iban a la cama, y luego Carter y yo haríamos tratamientos juntos más tarde y, no me juzgue porque tenía 11 o 12 años, tal vez 13. Pero nos sentaríamos, veríamos la oficina juntos e incluso todavía, hasta el día de hoy. Él y yo iremos y vendrá con comillas, y traeremos varios segmentos que muestran solo, algo así como algo que hacemos juntos. Haydi, mi esposa se va a molestar. Pero es una de las cosas que siempre tuvimos juntos. Nicole, tengo una pregunta para usted, Ernie aún es joven, entonces, ¿qué hace? ¿Cómo se involucra con su CF? Soy el afortunado del grupo aquí de tener al más joven que actualmente está en su Johnny, etapa de la vida de Knoxville. Así que ha sido muy divertido, Ernie es probablemente el chico más fácil de la historia, lo que ayuda. Pero tampoco lo rehuyo compartiendo todo. Desde las charlas del baño hasta los medicamentos, él va conmigo a la clínica al menos dos veces al año. Necesito tener algún tiempo en el que pueda entender lo que me dicen los médicos de mi clínica, y es difícil hacer eso cuando él está allí. Pero cuando él va como durante es como cuando estoy sentado en eso, grande. Preciosa caja de cristal donde le ponen de vez en cuando él grita, a todo pulmón, mamá, bla, 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 y él piensa que es la cosa más divertida del mundo, y luego tiene que salir con las notas, resbalones en la nariz. Y se lleva a casa la boquilla que por lo general es bastante grostamente, termina en el suelo, al menos dos veces. Y aún así, porque los niños son asquerados, pero con eso. Es increíble con el único propósito de que creo que choca a los médicos cada vez que él necesita un nebulizador con atención pediátrica de urgencia porque está en la guardería y RSV cubrió todas las cosas divertidas, como que va a necesitar un nebulizador. Y yo estaba como, bien, eso está bien. Y ellos son como, parece muy vago. Estoy como, él sabe cómo hacerlo. Y ellos son como, realmente nunca me creen realmente. Y él sabe cómo encenderlo. Se lo pone directamente en la cara. Inhala la medicina y la conmoción en sus caras no tiene precio. Como, creo que definitivamente lo disfruté más de lo que debería. Luego, cuando pulsan a OX, así que vamos a poner esto en su dedo amigo, él va y simplemente saca su dedo. Así que él es muy bueno con usted. Como, sí, sé que esto es lo que hacemos. Esto es normal. Tenemos tres baños en nuestra casa. Así que mamá tiene su baño. Tiene a su papá. Tiene a su, así que si estoy teniendo un mal día. Es muy bueno entendiendo, agregando que, oh, la barriga de mamá duele. Definitivamente es un poco difícil a veces porque él no entiende que yo sí, tengo mis días buenos y días malos cuando estoy tomando mis medicamentos. No lo empujo lejos. Quiero decir, no le dejo manejar las pastillas porque. No, no confío en él. Le digo como, bien, esta es la medicina de mamá para mi barriga. Este y este es mi multivitamínico. Al igual que sus vitaminas gomadas. Es lo mismo. Tratamos de explicarlo y trato de no tontarlo demasiado. Porque quiero que sea como. Un poco más conocedor de ello. Hoy se los dejé a mi suegra, y él apareció con un porque seguía diciendo que iba a vomitar, y yo estaba como en el cubo. Como que, él dice que va a llegar a un momento. Y él dijo, mamá, deme un balde. Y yo estaba como, hey, él tiene tres años. Sé que los adultos no hacen esto. Así que yo estaba como, ganar la paternidad. Así que realmente estaba abriendo con él y no rehuyendo nada de eso. Pero Enad, ¿qué hay de usted y su hija? Bueno, definitivamente siento que necesito un poco de tiempo para, yo mismo para desempacar durante el día y relajarme. Y a veces hago eso con tratamiento. Pero me gusta establecer una rutina para que todos sepan a menos que sea una emergencia. No se moleste, mami. Solo mantenga mi espacio un par de veces durante el día. Es necesario. Definitivamente estoy de acuerdo con ustedes. Así que asegúrese de que los niños se sientan cómodos. Un socio se siente cómodo conmigo haciendo el tratamiento. Pero también para saber que no estoy disponible. Sabe, a veces habrá un límite para lo que puedo hacer por el día. Porque a veces esas cosas realmente pueden acabar conmigo. Hay veces que comparto ese tiempo jugando juegos con mi hija. Hacemos los videojuegos para ver películas mientras estoy haciendo los nebulizadores de lo mejor. A veces siempre he invitado. Familia a mis citas. Mi hija ha estado viniendo conmigo a las citas y ella estaba como. 1. Ella me vio hacer de todo, desde PFFT. Parece un puerco spin con agujas de acupuntura. Siempre quiero asegurarme de que la familia. Se mantiene informado para que sepan dónde estoy. ¿Qué esperar? Así que no se malinterpreta o ellos saben por qué. Estoy como. Tal vez no pueda pasar el rato en el parque y correr. Voy a ver hoy por qué. Mami. Tuve como. Un trato duro hoy o no fue tan genial. Así que voy a tomar una pastilla para el escalofrío. Pero también es como. Entendido. Eso es necesario. Parte de la vida para que podamos vivir la vida. Al máximo. Para que yo pueda. ¿Sabe? Haga ese viaje y vaya a la montaña rusa. Va a haber días en los que solo vamos a relajarnos. Ver a mamá hacer sus tratamientos y ver una película. Quizás mañana lo llevemos al viento, salgamos en paracaidismo o algo así. Me encanta como cada uno de nosotros comparte. Estas cosas de diferentes maneras con nuestros hijos y lidiando con la CF cuando viene a ser como las hospitalizaciones, ya sean a corto o largo plazo. Quiero saber, chicos, cómo maneja el cuidado de niños y las responsabilidades. ¿Eso necesita ser atendido en casa? Puedo darle una idea de lo que es para. Como dije antes, al igual que cuando estaba embarazada, me apoyo mucho en mi sistema de apoyo. Tengo que hacer esas llamadas a amigos y familiares como, hey. Necesito una niñera o necesito tomarme un par de días. Apagado. Estaré en un hospital o me operarán los senos paranasales. Puede que necesite que alguien me recoja. Dejar. Dejar. Esté ahí para mí cuando llegue a casa para tener el. Bolsas de hielo listas y asegurarme de que mi espacio esté despejado para ir directamente a la cama. Y simplemente revise. Y es por eso que me gusta mantener a mi familia informada para que sepan que va a venir. Muchas veces con nosotros. Es una montaña rusa o puede que nos arrojen desprevenidos. Pero cuando pueda, les haré saber cómo. Oye, siento que algo se avecina. Solo le avisamos. Podría necesitar. ¿Sabe? Alguien para poder subirse. Tal vez maneje los platos por mí porque, ¿cómo? Estoy teniendo uno de esos revuelo ahora mismo. Y es realmente útil porque tengo una responsabilidad. De cuidar a un pariente anciano y. No le pongo eso a mi familia extendida o a mis amigos. Así que estoy tratando de asegurarme siempre de que estoy. Suficiente tiempo y espacio para asegurarse de que llame. Un cuidador para esa persona y los tengo para cuidar a mi hija. Así que para mí. Es primordial tener mi pueblo y asegurarse de que estén todos. Informado. ¿Y usted, Carolyn? Sí, sí. Así que escucho a muchos de nosotros hablando de comunicación y de tener ese sistema de soporte. Y también me parece muy curioso que lo que es normal para nuestros hijos es lo que es normal. Entonces, lo que está pasando en la casa de otra persona también es normal para ellos. Así que creo que es importante que siempre recuerde. Especialmente cuando me siento culpable de no poder estar con mis hijos o. Culpable por tener que tomarse un tiempo fuera o pedir ese espacio. Y me encanta en Ad. Cómo se apoya en su sistema de apoyo. Y parece que por su parte parece realmente. Altamente organizado y realmente prestando atención a las cosas que necesita. Lo cual es increíble. Sabe. Sé que no hay una manera correcta de hacer esto. Así que sabe. Vivo durante muchos años con una larga sensación de negación sobre el impacto. CF tenía en mi cuerpo. Lo que significaba que estaba priorizando a mis hijos y mi trabajo sobre mi salud para. Sea honesto. Desafortunadamente. A finales de mis 40. Tal vez sea realmente afortunado. Pero desafortunadamente para mí en este momento. A finales de mis 40. Después de que nacieron mis hijos. Mi falta de atención. Contribuyó a un deterioro de mi salud. Y tuve muchas estadías en el hospital. Digo. Afortunadamente. Porque me despertó a la realidad de tener que tener un mejor equilibrio con. Lo que necesitaba hacer. Pero una de las cosas que no es fácil. Como porque quiere estar con sus hijos. Y quiere cuidarse a sí mismo. Y no quiere cargar a nadie más. Al menos así es como me sentía. Y así tomó mucho tiempo y mucha fuerza y mucha comunicación. Para navegar. Pero definitivamente nos obligó a Robert. Y a mí a mejorar preguntando por lo que. Necesitaba y esperaba en lugar de esperar que otros fueran mis lectores. Y soy una persona ferozmente independiente y es difícil para mí preguntar. Para obtener ayuda. Así que un amigo mío dio una gran lección. Ella dijo. Carolyn. Sabe. Deje de afligirse. Es mi turno de ayudarle. No es su trabajo en este momento. Su trabajo es cuidarse a sí mismo. Y sé que cuando esté bien. Va a devolver a su vez. Así que realmente me enseñó que es un regalo para recibir como. Mucho. Es un regalo para dar. Así que eso me ayudó en ese espacio. Y la otra cosa que fue realmente importante para mí es que Robert. Y yo fuimos muy intencionales a la hora de decidir. Tener hijos y cómo les enseñaríamos sobre. Así que necesitábamos ser honestos y al mismo tiempo crear una sensación de seguridad. Especialmente cuando son más jóvenes. ¿Verdad? Esos. Nuestros pequeños. Realmente necesitan saber que tenemos un lugar seguro y que el hogar es seguro. Lugar para ellos. Entonces. Cuando era más joven y tuve que entrar en eso cuando los niños eran más pequeños. Y tuve que ir al hospital. Lo llamaríamos. Voy a ver el spa en lugar de ir al hospital. Pero hicimos eso para enseñarles que el hospital es un lugar para cuando la gente está enferma. Van a cuidarse a sí mismos y mejoran. Esa era la intención detrás de eso. La otra cosa que haríamos. Porque para limpiar. Normalmente iba por dos semanas. Así que esa primera semana Robert llevaría a los niños y visitaría a los abuelos. Ya sea que fuera Nueva Jersey o Alabama o incluso solo mis padres al otro lado de la calle. Y quédese con ellos. Así que tuvieron un descanso y unas vacaciones y tuvieron que pasar tiempo con ellos. Así que elegimos hacer eso porque ocupaba a los niños. Y ellos no se centraban en mi ausencia. Y también estaba completamente exhausto y no quería visitas en el hospital. Me dio un tiempo para realmente descansar y cuidar mi cuerpo. Y también le dio el apoyo a Robert porque tenía a otros que le ayudaran. Porque luego se convirtió en el padre predeterminado y tuvo que navegar. Ir y salir de la escuela la preparación de la comida, mantener su trabajo, manejarlo a veces. Y también proporcionar apoyo emocional a los niños, así como a mí mismo. Porque estaba dividido entre esas cosas. Pero realmente decidimos que mientras estuviera sano para ser mi propio defensor en el hospital. Entonces él mantendría el lado de la familia. Y yo cuidaría de mí mismo. Cuando son pequeños. No necesariamente nos están diciendo que tienen miedo con las palabras. Pero es a través de sus comportamientos. Así que realmente vimos eso y nos pondríamos en contacto con sus maestros. Háganle saber que estaba en el hospital. Pídeles que se comuniquen más con nosotros si ven a los niños luchando. O comportarse de manera indolente y simplemente pedirles que les den abrazos adicionales para que estén tan extendidos. Persona que podría estar desaparecida. Y ellos fueron realmente, realmente, nosotros fuimos muy afortunados. Todos nuestros maestros de niños estaban abiertos a tener ese tipo de conversaciones. Entonces, esa segunda semana en el hospital, Robert los traería de vuelta cada dos días durante aproximadamente una hora. Hora y media para mantener. Algunos días fueron como 10 minutos. Y era hora de irse porque para los niños en la habitación del hospital es un poco abrumador. Entonces, ellos verían que verían a las enfermeras venir a revisar mis señales vitales, mis tratamientos respiratorios, mis terapeutas respiratorios. Y luego hacen todo lo posible para escuchar. Cuando vinieron los médicos, íbamos a dar paseos de astronautas arriba y abajo en la cama del hospital, y luego pediría pudín extra para ellos. Entonces, cuando vinieron, tuvieron un refrigerio. Se turnaron en la bicicleta estática. Hemos volteado los canales de televisión. Así que realmente tratamos de hacerlo divertido. Pero también reconozca y enséñeles que el tiempo es precioso. Y la otra parte en la que mi cuerpo funciona de manera diferente. Y cuando alguien necesita algo, nos mostraremos para ellos en ese espacio. Y luego, si les enseñó, entonces si necesita algo, vamos a aparecer para usted en ese espacio. Al mismo tiempo, diré que tuvieron que crecer un poco más rápido que sus compañeros alrededor de estas cosas, en torno a estos temas, pero ellos ciertamente. Puedo ver en ellos hoy que esa empatía y comprensión de. Las diferencias en las personas son algo que es un regalo que ha traído a mis hijos y experiencia. Tengo la suerte de poder tomar tricafta en 2019, así que mis pulmones tienen. Se mantuvo más estable y no tuve que estar en el hospital. Así que espero que eso continúe. Pero al mismo tiempo. También estoy siendo evaluado desde un pulmón. No estoy en la lista en este momento. Pero estamos comenzando ese proceso debido a mi FEV. Uno, mis estadísticas ahí. Y entonces, ¿quién sabe cómo se verá? Yo solo, ya sabe. Solo tenemos que aparecer en ese espacio cuando llegue el momento y navegar juntos y, sabe, creo que es una parte importante de lo que sea que hagamos. Pero al mismo tiempo, Chad, ha pasado por un trasplante de pulmón. Así que tal vez podamos hablar fuera de línea después de un tiempo solo para ver cómo navegó. Eso. Y no puedo. Tengo mucha curiosidad por saber lo que eso significó para usted. Sí. Así que tengo dos lados de eso porque antes del trasplante. Yo haría sus limpiadas regulares como todos los demás. Y entonces, para ese momento. Las visitas al hospital fueron nuestras estadías en el hospital. Fueron. Así que estoy aprendiendo mientras las escucho a sus señoras hablar sobre el papel mucho más importante que tiene. Tuvo que jugar. Entonces, quiero decir, me encanta ser papá y es fantástico. Es mi puesto número uno. Me encanta. Pero todavía van a mamá para la mayoría de las cosas. ¿Verdad? Así que las estadías en el hospital siempre fueron más estresantes para ella que para mí. Estaría en el hospital, pasando el rato, siendo atendido. 24 y 7. Cada vez que necesito algo, yo presiono un botón. Ella está aquí escribiendo citas. Ella está haciendo todos los recados. Ella está cocinando todo el tiempo. Ella tiene que administrar toda la casa sola. Y luego, además de eso, porque a veces soy egoísta. Y quiero asegurarme de que tengo a mis hijos. Luego también los va a empacar y a bajarlos. Así que un hospital se queda antes del trasplante. Fueron divertidos para mí porque ella los derribó y estaba agotada. Así que jugaríamos a las cartas. Jugaríamos juegos de mesa. Ahí. Había tres porque a las enfermeras les encantaba cuando lo visitaban. Así que solo fueron cosas divertidas como esas. Tengo mi oportunidad en 2016. Mis gemelos eran, creo, cinco. Tal vez seis. Y fue muy diferente porque vivo en Omaha. En el momento en que comencé mi evaluación de trasplante, Omaha no estaba haciendo trasplantes. Así que en realidad estoy en la lista con Minnesota. Minneapolis. No Mayo. Y así fue un viaje de seis horas. Así que vivía en Minnesota. Vivía aquí en casa hasta que mis pulmones estuvieron disponibles. Afortunadamente. No me enfermé tanto como para tener que quedarme en el centro de trasplantes. Pero así recibí mi, recibí la llamada. Fui allí y luego vinieron mis hijos, para el trasplante. Heidi, su mamá, mi mamá y mi papá, mis hermanos, todo el mundo me ayudó. Eso era un verdadero tipo de pueblo. Todos estaban ayudando con todo lo que se fueron a casa. Me quedé allí durante nueve meses o nueve meses. Agradecidamente. Se suponía que iba a hacerlo durante noventa días. Me visitaron solo una vez porque con el momento de todo. La escuela estaba comenzando y así que tuvieron que venir a visitarme durante el fin de semana del día del trabajo y... Así que eso fue diferente. Ese era yo que estaba pasando el rato en nuestro condominio que tenía que alquilar, visitando todo lo que pudimos. Estaba muy apretado. Y si nunca ha estado en la feria estatal de Minnesota. Supuestamente es uno de los mejores. Así que pudimos hacer eso. Pero un trasplante realmente bonito. Se trataba de encontrar ayuda. Así que nuestra iglesia fue fantástica. Nos estaban haciendo comidas para esconder a los niños para que comieran antes de que vinieran a visitarnos. Teníamos amigos coordinando todo para que Heidi pudiera concentrarse en... Cuidando lo que los niños necesitan. Y todos los demás estaban haciendo fila para las comidas. Haciendo fila para cortar el césped. Cosas así. Helio de nieve. Cuando estaba en el hospital en invierno. Así que es súper importante para nosotros. Al menos lo fue. Y también lo he escuchado de todos ustedes. No estamos solos en esto. CF, como todos sabemos. Es una enfermedad súper aislante. Pero no podemos interactuar entre nosotros. Pero afortunadamente podemos interactuar con otras personas. Y eso es realmente a lo que se reduce. Así que independientemente de lo que estemos haciendo como comunidad. Aprendiendo a apoyarse en nuestros sistemas de soporte. No importa cómo se vea. Es súper clave. Entonces tenemos CF. Tenemos que poner nuestros pulmones primero. Tenemos que tratar de poner nuestra salud primero. En esa lista también. Pero luego. Cuando nos convertimos en cónyuges. Y sabemos que tratamos de mantener a nuestros cónyuges. Y luego nos convertimos en padres. Ahora estamos tratando de mantener a nuestros padres primero. O comenzar a nuestros hijos primero. Lo siento. Tome mis médicas para trasplantes. Así que somos los niños primero. La salud primero. El cónyuge primero. Eso es mucho primero. Así que no podemos hacerlo todo. Así que tengo curiosidad. ¿Cómo encuentran el equilibrio en todo esto? ¿Cómo intentan no perder su identidad? Para mí. El tipo más grande de llamada de atención a eso vino cuando. En enero de 2016. Cuando me dijeron que tenía que ser puesto en la lista de trasplantes. Me dijeron que ya no podía trabajar mi tiempo completo. El trabajo se convirtió en pelear. CF y entonces el sostén de la familia. Fue una gran bola curva. No solo para mí sino para mi familia. ¿Cómo vamos a pagar nuestra hipoteca? Pague todo eso y esas cosas. Así que, afortunadamente de nuevo. Nuestra comunidad vino al rescate de mí. Mi esposa era buena limpiando y tengo una casa que muestra eso hoy. Así que la gente empezó a pedirle que le ayudara a limpiar su casa una vez a la semana o lo que sea. Así que ella llevaría a los niños a la escuela. Yo bajaría las escaleras y haría tratamientos. Y ella se iría e iba a limpiar las casas. O ella iba a ayudar a la gente a organizar garajes o lo que sea. Básicamente, cualquier cosa con la que pensaran que Heidi podría ayudarlos. Le estaban pidiendo que hiciera eso. Y luego la estaban compensando por su tiempo. Y entonces fue una gran ayuda. Y esa fue la forma en que nuestra comunidad realmente se prestó y ayudó. Pero aún así afectó totalmente negativamente mi idea porque ahora yo era la estancia en, padre enfermo en casa que realmente no pudo ayudar en la casa. Realmente no podríamos salir y ganarnos la vida. Así que a veces fue frustrante. Tengo curiosidad. ¿Cómo sigue siendo usted y no pierde su sentido de identidad mientras, está haciendo las cosas de su madre y sus cosas y, todo lo demás que vaya con eso? Bueno. Definitivamente tener CF nos ha hecho experimentar. Mucha pérdida en mi familia con los abortos espontáneos y la pérdida de ser, capaz de trabajar tantas cosas, cuando se trata de su salud y física. Cuando tiene estos contratiempos y, me siento como usted. El revés financiero es importante porque. Nuestra enfermedad es bastante cara, solo la comida. Es extremadamente importante, creo, para que busquemos terapia y consejería. Y es posible que deba considerar más de un tipo de especialista para dirigirse. Diferentes asuntos, al igual que su equipo de atención, que incluso puede incluir profesionales como acupunturistas, o profesor de yoga. Y debe ser priorizado tanto como sus tratamientos porque el autocuidado. Para su mente tiene tanto efecto como el cuidado que le está dando a su cuerpo físico. Creo que a veces olvidamos que estamos haciendo tanto. Se siente normal, pero no es normal en general. Individualmente, venimos con nuestras propias personalidades. Una vez nuestras necesidades y creencias y trabajamos. A través de ese diario. Luego está la capa añadida de la paternidad. Las asociaciones. El trabajo y otras relaciones externas. Esta es otra capa entre nuestro. Equipos de atención. No creo que hablemos lo suficiente sobre el largo plazo. Efecto de algunos de los medicamentos en nuestra salud mental. Y eso es otra vez otra capa añadida. Y a veces simplemente no nos damos suficiente gracia cuando. Piense en todas estas cosas. El tipo de dar facilidad y lidiar con la presión. De manejarlo todo el día a día. Porque mi día promedio es levantarme temprano o hacer una hora o. Dos de tratamientos y sentirse exhausto mientras queremos dormir. Todavía estoy preparando las comidas y preparando las cosas que todo el mundo está. Básicamente listo cuando se levanten. Tiendo a preferir al bebé y luego. Ayudando a sacar a mi hija a la escuela. Preparando sus maletas. Entonces voy a desinfectar un poco después de que regrese. Entonces comenzaré mi trabajo. Y en medio de eso voy a estar preparando algo de comida. Tal vez antes de que sepa. Es. Mi día está a punto de terminarse. Y lo estoy terminando para ir a recogerla. Vuelva a casa. Ayude con los deberes. Tal vez exprime algo para mí en medio de eso. Si no tuviera ninguna cita hoy. Así que podría tener la energía para poner algo. Después de lo cual estoy. Corriendo con humos a las 6. Y estoy feliz de irme a la cama a las 8. Y si su día es como el mío. Es así de normal. Necesita un descanso de lo normal. Y tiene que hacerlo de vez en cuando. Y siento que esas cosas que nos damos a nosotros mismos. Cuando se trata de terapia como. Y buscar ese asesoramiento es un pequeño descanso. Si no podemos obtenerlo a través de otra forma. Oh. Solo pienso en ello. Mi cabeza es Carolyn. ¿Cómo está manejando todo esto con el equilibrio de su vida laboral? Eso es como una mosca de la fruta aquí. Así que lo estoy escuchando y estoy como. Suena como. Eso suena agotador. Sabe. Es como. Me gusta usted. He tenido que encontrar algunas cosas para. Entonces. Como. Veo a un terapeuta cada dos semanas. Hago acupuntura. Terapia de masaje a veces. Y. Ya sabe. Ya sabe. Nicole. Me reía cuando hablaba de su baño. ¿Verdad? Con problemas. Honestamente. Me escondo bastante en el baño. Y es una familia de verdad saber que es algo real que un baño tenga un armario compartido. Así que simplemente empuja la cesta de la ropa y se arrastra. Así que sé que había ese video de YouTube de esa madre escondida en el. Gabinete como sus hijos lo son todo. Sí. Así que no hago eso todo el tiempo. Pero no voy a fingir que no hago eso. Entonces. Sabe. Definitivamente también me siento drenado al final del día. Sabe. Me tomó mucho tiempo entender mi papel como mujer y madre. Vea si realmente realmente traté de cumplir con mis tratamientos y teniendo. Esa estructura como en mi cabeza. Sé que esa es la mejor manera de hacerlo. Quiero cumplir con mi equipo de atención médica. Mi equipo de atención médica. Y es muy difícil para mí. Así que tuve que pensar en lo que es. La mejor manera de cuidarme a mí y a mi familia. Entonces. Contener TA y ese funcionamiento ejecutivo. Cosas que entran y me encanta que Chad escuche esa alarma en su teléfono porque tengo esos dos. Pero estaba chocando. Cuando piensa en hacer esto. Haga esto. Haga esto. Esa lista de verificación. Para mí. Esa no es la forma en que trabajo. Realmente fluimos libremente en nuestra naturaleza. Y así que tuve que rendirte. Y acepte y me dé la gracia de ser parte de mí. Mi sistema para ayudarme. Obligarme a reconocer es esa diferencia. Hay una diferencia entre no puede y no quiere. No es que no vaya a hacerlo. Es como la forma en que estaba estructurado. No podría hacerlo. Y eso me enseñó que realmente necesito colaborar con mi equipo. Para encontrar una manera en la que podamos hacer esto de manera creativa. Eso para mí y esté pensando en. La forma en que estoy haciendo mi limpieza de las vías respiratorias podría verse diferente o equilibrar lo que necesito. La tendencia natural. Así que eso es importante. La otra pieza para mí es mi identidad más allá. Ser madre y más allá de ser alguien con compárese. Así que me apasiona mi identidad profesional. Mi. Me importa profundamente la educación. También sé que extiendo demasiado. Así que. Siempre estamos mirando. Ya sabe. A veces mis médicos tienen que decir. No puede ir a trabajar hoy. Tiene que quedarse en casa. Y eso a principios de esta semana. Y así estoy mejorando en el cumplimiento y escuchándolos. También. A la otra pieza también. Es como que una de las grandes cosas que le pasó a nuestra familia fue equilibrar todas las cosas que estamos haciendo. Robert y yo tuvimos que decidir cómo se verá esto en nuestra familia. Así que las mamás hacen un montón de cosas como trabajo doméstico. Que odio. Como cocinar. Limpiar. Todas esas cosas. No soy bueno en eso. Pero normalmente estamos haciendo esas cosas y somos la familia. Organizadores sociales. Educadores. Gerentes de salud. Una y otra vez y así y así. Así que me estaba riendo. Chad. Antes. Porque dijo que las mamás tienen que hacer mucho. Y hubo un día en que escuché la palabra mamá una vez demasiadas. Veces además de mi esposo. Quien criticó cómo había lavado la ropa. Que todavía no entiendo por qué estaba molesto por eso. Y yo dije. Eso es todo. Ya no estoy a cargo del lavado. Ese es el trabajo de papá. Y él está lavando desde entonces. Así que llevo siete años sin lavarme. Cae. Agradable. Voy a hablar con mi esposo por favor. Sí. Sí. Fue solo uno de esos momentos. Pero lo realmente genial al respecto y realmente Robert es mucho mejor. Sería mucho mejor que se quedara en casa como padre debido a la forma en que funciona su cerebro. Pero ahora escuchamos a mamá y papá. De manera uniforme. Quiero decir. Cambió la forma en que la dinámica estaba sucediendo en el hogar. Y lo más importante para mí es que ahora mis hijos recurren a mi esposo para esa crianza. Se vuelven hacia él. ¿Está mi lavado de ropa? ¿Dónde almorzo? No todo me toca a mí hacer esas cosas. Así que definitivamente es más equilibrado y tuve que dejarlo hacer. Es como si no lo fuera. No era que no estuviera dispuesto. Tuve que dejar ir el control que pensaba. Tenía que hacerlo para que él entrara en ese espacio. Así que fue muy afortunado que ambos estuvieran dispuestos a hacer eso y trabajar. A través de esas cosas difíciles. Porque ese no siempre es el caso de todos. Pero definitivamente somos más fuertes como pareja desde que eso sucedió. Nuestros hijos tienen un equilibrio más equilibrado con nosotros y. También han asumido más responsabilidades. Se están dando cuenta de que no es solo el trabajo de mamá. Es nuestro trabajo. Así que así es como trabajamos en algunos de esos. Cosas. La otra parte, también, es que sigo todos los años. Decido si tengo que ir. Vuelva al trabajo el próximo año o no. Así que ahora mismo estoy en ese momento. ¿Qué voy a hacer el próximo año? Tenemos que constantemente, como todos ustedes. Navegue por el cambio y. Lo tiene esperando lo que se espera de nosotros. Como lo que funciona mejor para mi familia puede no funcionar mejor para la familia de otra persona. Pero tengo que decir, si esto funciona para nosotros. Esta es la manera en que vamos a ir con ello. Porque eso es lo que va a hacer nuestros días más fáciles. Y eso es algo que ciertamente ha sido importante. Entonces, y una vez que acepté eso. Las cosas se volvieron mucho más manejables. Así que siente que estamos en un buen espacio ahora mismo. Digo que estoy en ese punto dulce. Pero mi hija va a la universidad el año que viene. Así que podría ser un panel para el próximo año. Pero no es fácil. Bien. Así que, ya sabe. Es interesante verlo desde cuando eran bebés. Y ahora, a medida que se están mudando a ese tipo de mundo adulto. Así que me pregunto. ¿Hay alguna boda pequeña, dos o tres? ¿Cómo se ve eso para usted, Ernie? ¿Cómo se ve eso para usted? Y sí. Eso fue mucho. Y ahora solo hacemos un par de otras cosas. Pero estamos involucrados con la guardia costera porque mi esposo está en eso y solo tomamos. Ernie en todas partes con nosotros y dígale que si no fuera por la ayuda de personas como nosotros. No hay nadie que nos ayude cuando lo necesitamos. Así que siendo una vez más abierto con ellos y cosas así. Pero honesto y todas las cosas buenas. Pero no puedo agradecerles lo suficiente, chicos. Por ser extremadamente vulnerable por compartir todas nuestras perspectivas y, todo. Porque sé que todos somos un poco diferentes aquí, y todos somos padres y eso es enorme. Un gran paso. Me encanta ahora abrir preguntas a la audiencia. Así que sé que ha habido algunas preguntas que han estado flotando. Así que voy a empezar a preguntar a algunos de ellos y a mis panelistas. Aquí, quien quiera que quiera que responda. Siga adelante. La primera que me gustaría preguntar es, ¿encuentra que es diferente defender a sus hijos que abogar? ¿Para usted, alguien quiere intervenir? No, definitivamente tengo una respuesta para esta. ¿Por qué no va, Nicole? Sí, y... Esto va a sonar muy raro. Me parece muy calmante. Que tengo tantos problemas de salud debido a tener CF, artritis reumatoide, escoliosis. Tengo una alergia grave al gluten que afecta mi piel. Diabetes relacionada con la CF y etapas iniciales del glaucoma. Como que lo llame, la lista sigue y sigue, pero como siempre he sido un buen defensor de mí mismo, siendo tan abierto para mí. Sé cuando decirle a los médicos como, no, él puede. Vamos a hacer esto como si fuera muy bueno con esa manera. También con él yendo a la guardería allí. Son increíbles, pero también son como, bueno, el niño podría estar enfermo, así que tal vez quiera quedarse con ellos. Estoy como, no, él puede irse. Necesita sentir esta inmunidad. Y si aún no me estoy muriendo por algo que él trae a casa de la guardería. Estoy muy bien porque es como un charco de gérmenes. Pero creo que con nosotros siempre tenemos que ser tan verdaderos defensores de nosotros mismos con nuestra medicina. Antecedentes. Somos como uno de los mejores aquí, defensores de nuestros hijos. Como si supiéramos cuándo decir. Como básicamente llamar a algo y simplemente defiéndelos porque. Tuvo que hacer frente a nuestra salud y nuestro sustento todos estos años. Entonces, cualquier otra persona tiene una respuesta diferente. Yo agregaría a eso que creo que estamos modelando. Abogacía todo el tiempo. Y así ayudando a nuestros hijos. Ver eso, creo que realmente está construyendo esas habilidades de autodefensa para ellos. Así que realmente trato de hacer lo mejor que puedo para permitir. Para que se ocupen de tantos problemas como puedan. Siendo esa persona en segundo plano. Sí. Para decir, lo tengo aquí. Me mudaré si lo necesito. Esa ha sido una experiencia que he tenido o presenciado con mis hijos. No, estoy de acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Cómo mantiene su propio médico? Tep por hacer que no sea tan sobrecogente en un padre tan preocupante. Esa es una gran pregunta. Sí. ¿Alguien tiene una respuesta para esa? Realmente siento que hemos estado allí. Lo ha hecho tanto. Muchas veces, en realidad, estoy mucho más desamarado que. Pensé que lo estaría. Estoy como, es solo eso o es solo esto. Tengo un, tengo algo para eso. No se preocupe por eso. Pero, sí, realmente no me golpea así. Creo que tener tantas cosas médicas diferentes que con la CF porque yo no. Creo que cualquiera de nosotros solo tiene CF o todos tenemos las otras cosas que van con ella. Como, es una lista. Todos es como, es casi como un acto de comedia como, oh, sí, es, cada dos años se me espera algo. Entonces, ¿cómo es este año? Está bien. Así que no, tendría que estar de acuerdo. Con eso. Creo que solo nuestra piel es más gruesa y realmente. Bueno en ser dueño de nuestra enfermedad. Yo también creo que, como que estoy de acuerdo al cien por ciento. Como que hay una especie de ese sentido del humor que viene con tener, enfermedad crónica con cosas como comparece. Y también pienso que, al menos para mí. Como incluso reconocer que podría tener algún TEP relacionado con, mis preocupaciones. Como si tuviera que ser muy reflexivo en que no disminuya el de mis hijos. Miedos porque ellos no han vivido lo que yo he vivido, ¿sabe? Así que cuando pongo mi monitor continuo y ellos están mirando, que van a mi cuerpo, son como, oh, Dios mío, y a veces me olvido de eso. Así que me parece lo contrario a eso para mí. El TEP no me hace estar demasiado ansioso. Para mí. Me hace ser menos consciente de, lo que podrían estar sintiendo. Así que creo que es que es algo así como ese yo, conciencia, ¿verdad? Así que si se siente discúlpeme como que ese TEP le está haciendo sentir, una gran sensación de preocupación. Reconociendo eso y trabajando en eso. O todo lo contrario. ¿Verdad? Solo sabiendo qué es lo que necesita y llegar a otros. Gente, creo que también es clave porque para todos ustedes es como, oh, bien, lo que siento es algo normal. O tal vez eso no es así. Esa conversación constante y autoreflexión para mí ha sido importante. Definitivamente, buscando la ayuda con los terapeutas y consejeros, también ayudó mucho con eso. Para Chad y Carolyn, los chicos tienen hijos mayores. No sé si eso sí ha tenido esta charla. Pero, ¿alguno de ustedes ha hablado con sus hijos sobre el deterioro de la salud en las posibilidades que podrían venir con eso? Sí, 100%. Así que, durante mi época más enferma, justo antes de mi trasplante, mi uno de mis FEB estaba rondando, 18 a 21 en un día cualquiera. Y entonces fue real, como para, por primera vez, probablemente en la historia. Sentí la carga de como si me estuviera muriendo y mis hijos van a estar aquí solos. Ya había hablado mucho con Landon o lo siento Carter. Él entendió. Pero lo extraño fue. Es entonces cuando me pusieron en la lista para el trasplante. En algún lugar, Carter escuchó que eso significa que me queda un año de vida. Una vez, mi trasplante solo me iba a agregar un año de vida. Y así fue difícil como si me llamó una vez cuando estaba en Minnesota. Y estuvo fuera en un campamento de la iglesia durante el fin de semana. Y por suerte, uno de los ancianos estaba allí con él y se descompuso. Lo acabo de perder. Así que no tenían celulares porque no estaban permitidos. Ellos. Pero Jamie, nuestro amigo, quien estaba allí con ellos, los apartó. Llamamos y conversamos. Tuvimos una gran conversación. Así que justo cuando llegue ese momento. Para usted, Nicole y yo no lo sé, Anad. Si ya ha tenido eso. Sea lo más transparente posible ya que se sienta cómodo estando. Esté allí para responder cualquier tipo de pregunta. Y asegurarse de que cuando se vayan. Esa conversación de que no viven con miedo. Eso es algo súper grande. Y ve. Que saben que tienen la información. Y ellos entendieron a lo que se refería. Y ese sería mi consejo para eso. Así que lo agradezco. No es fácil. Y quiere decir. No hay una respuesta correcta como esa. Sí, a la edad de 12 años. No es un número. Es una cuestión situacional total. Y entonces ustedes conocen mejor a sus hijos. Sabrá cuando ese momento y qué aspecto tendrá. No tiene idea de cómo va a ser o cómo va a ir. Pero cuando se presente, lo reconocerá. Creo. Carolyn. ¿Alguna idea adicional o pensamientos diferentes? Sí. No. Aprecio lo que ha compartido con seguridad. Parte de la vida, ¿verdad? Una cosa que siempre hemos hecho en nuestra familia es que hablamos de la muerte como. Así que es y es lo mismo. Hablamos de drogas desde el momento en que mis hijos estaban. Es solo una conversación lo que sucede. Y entonces una de las cosas que realmente he hecho con mis hijos es simplemente enfatizar que hay varias cosas buenas. Libros por ahí, también. Pero es como esa cuerda que es una cuerda plateada. Y entonces, como mamá, estoy como, cuando estaba dentro de mí, estábamos conectados por el cordón umbilical. Así que les estoy diciendo todo esto. Y dije que esa cuerda nunca, nunca desaparece. Se estira y se expande. Y este es mi sistema de creencia sobre la muerte. Así que incluso cuando Sophie va a la universidad, todavía estamos conectados. Incluso si no estoy presente físicamente aquí, todavía estamos conectados. Y esa ha sido una conversación desde el comienzo de la vida de mis hijos y es como que espero que esa sea mi intención es darles un sentido de comprensión. Lo que somos como personas, quienes somos como familia. Existirá más allá del momento. Ahora. No he estado en esta situación en la que sé que vamos a tener conversaciones diferentes. Si voy a un trasplante de pulmón o hay ese declive. Y Nicole, habló de todos sus animales y de su hemos tenido muchos, muchos animales. Hemos tenido nuestros perros. Ha habido algunas tragedias con las gallinas. Y dejamos a nuestro gato hace un par de meses y Ernie dice. ¿Dónde está mi Sophie? Pero también ya fue a un par de funerales. ¿Y dónde está mi papá ahora? Mi papá en el cielo. Y, bueno, ¿por qué quiero ir allí? Así que una vez más. La transparencia creo que es definitivamente. Quiero decir, somos honestos. Si no podemos ser honestos con nosotros mismos, ¿cómo ser honestos con nuestros hijos? Absolutamente. Sí. Sí. Y también tenemos un consejero. Tenemos un consejero familiar listo. No vamos a esperar hasta la crisis porque serán nueve meses para entrar. Tenemos a alguien que ya hemos establecido para ayudarnos a navegar. Así que esas son algunas de las formas en que hemos hablado sobre la muerte y las realidades de la CF. Me encantan esas respuestas. Esos son geniales. Esto definitivamente no voy a mentir. No estoy mirando esto al escenario de ser padre. Pero adolescente. Hoodpapa, Carolyn. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo es cómo maneja esto? ¿Para qué necesito prepararme? Sí, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Tengo a la chica. Denos todos los detalles, manténgalos fuera de las redes sociales mientras, siempre que pueda. Esa es la palabra verificar. No creo que Ernie pueda encender la televisión si tiene que hacerlo ahora mismo. Así que me siento como una muy buena Victoria como padre. ¿Seguro? Sí. Entonces Carter tiene 21 años y serán 22. Recientemente hemos llegado a la trágica realización, que ya no va a vivir en casa otra vez. Los veranos han terminado. Pero quiero decir, es que nos quedamos con un hogar de cuatro personas súper duro, navegando. Así que voy a arrastrar a Carter por un segundo. Lo prometo. Él es un, es un defensor. Ha marchado en la colina. Formó parte del Día de la Defensa de los Adolescentes. Él ha abrazado a la comunidad como si fuera suya. Y le encanta hacer como si acabara de ser nombrado voluntario del año por nuestro capítulo local para la ciudad de Lincoln. Así que hace todo lo que puede seguir involucrado con la fundación. Pero en lo que respecta a cuando era un adolescente. A él le gusta. Esto es lo que hago para ganarme la vida. Hablo con padres que están en crisis. Que no sabe qué hacer con sus diversos hijos. Y siento que soy un muy buen dador de consejos sobre esto. Pero cuando se trata de mis propios hijos, soy horrible. ¿Verdad? Es tan diferente. Mi hija ahora tiene 14 años y está en el medio. De secundaria, octavo grado, secundaria. Cada dos días hay una chica nueva. ¿Quién está enojado con ella o ella está enojada o están hablando el uno del otro? Y entonces, mi mejor consejo para manejar la adolescencia. Es obtener ayuda. Proporcionar consejeros. Eso va a ayudar mucho. También voy a seguir adelante y promover su vida. Su organización.de chicos es fantástica. Sitio web para estos niños. Es porque FAB.org es un sitio web para adolescentes donde nosotros. Trabajo en WeRun que hay artículos sobre cómo los niños pueden navegar por las cosas. Lo bueno es que también hay una oportunidad de comunicarse. Y hablar sobre una crisis. A través de un mensaje de texto en ese sitio web. Obtenga ayuda porque no es fácil. Y plante personas en sus vidas y. Una de las mejores cosas que hicimos fue plantar personas en sus vidas. Ellos. Mi hija Millie tiene una muy buena relación con. Una de las mejores amigas de mi esposa, Karen. Tienen una fecha periódicamente solo para verificar las cosas. Ella puede decir. Karen cosas tal vez con las que quiera hablar. Chico, hable con mamá sobre. Pero ella. Pero nosotros también tenemos esa otra relación. Está conectada a su grupo de jóvenes. Entonces, juventud. Su trabajador juvenil. Una joven o grupo de jóvenes o lo que sea. Ella se pone en contacto con ella. Lo mismo con Landon que lo rodea. Solo tiene un montón de amigos con grandes padres que conocemos y amamos. Y ellos lo verifican. Solo tenemos esa gran comunidad. Así que realmente creo que cuando se trata de criar lo mejor que los padres pueden hacer. Está consiguiendo ayuda con eso y. No sea, no lo haga. No es fácil. Probablemente sea uno de los trabajos más difíciles que hay. Y entonces, Carolyn. Tiene una en la escuela secundaria. Sí, sí. Y mis niños de 14 años también están llegando a la escuela secundaria. Sí, estamos trabajando en eso. Realmente creo que para mí lo que he hecho con Sophie es tratar de mantener eso. Línea de comunicación abierta y una de las mejores cosas. Una de mis maestras me dijo una vez. Ella dijo, su hijo viene a usted. Especialmente en la adolescencia. Y vienen a usted con algo. Lo primero que debe preguntar es si estoy aquí para arreglarlo o estoy aquí para escuchar. Sí. Y le pregunto eso cada vez. Especialmente cuando se siente estresada. Estoy como, ¿me está pidiendo ayuda? ¿Me está pidiendo que escuche? Y si ella me pide que escuche, todo lo que estoy haciendo. Solo estoy esperando. Eso también es genial para los maridos. Cuando sus esposas están hablando con usted. Esa es una gran primera pregunta. ¿Quiere soporte o quiere una solución? Eso sería muy útil. Estoy de acuerdo. Sí, estuvo bien, ¿verdad? Porque entonces, ¿sabe qué? Está metido en este momento. Puede que me diga algo cuando diga. Solo quiero que escuche y ella me está diciendo algo en mi escuela. El cerebro del consejero está subiendo, y el cerebro de mi mamá está subiendo. Y yo estoy como, tengo que decirle a alguien que tengo que hacer algo. Entonces, pero no se lo digo en ese momento, ¿verdad? Escuche. Y entonces incluso podría volver a ella al día siguiente y decir, realmente me dijo algo así. Así es como he navegado por algunas de estas cosas. Y también de acuerdo, Chad, ¿sabe? Me aseguro de que mis hijos estén involucrados en actividades fuera de su escuela. Comunidad porque la comunidad escolar es intensa, ¿verdad? Sí. Así que puedes saber cuántos de nosotros nos cansamos el uno del otro e incluso, en nuestro mismo hogar. Necesito asegurarme de que tengo amigos fuera de Robert, así que me aseguro de que tengan, un grupo así que mis chicos, están en un club de remo, están en proteínas y, eso es diferente a su escuela. Así que esa es una estrategia que también hemos usado. Así que tienen vías para alejarse de algo de ese drama. Y también es un equilibrio como mantenerlos alejados el mayor tiempo posible, como puede de las redes sociales. Pero también integrarlo y apoyarlos en ese espacio. Esas son las cosas que hemos hecho. He sido afortunado hasta ahora. Sophie. Como dije, ella es mi persona fácil, pero abrochando el cinturón de seguridad para esto. Los próximos cuatro años a medida que los chicos se mudan porque será diferente, estoy seguro de que es muy, muy diferente. Puedo dar fe de eso con seguridad, con tener un niño y una niña en el mismo grado. El drama es como si fuera 100 por melee. Es como menos 10 para Landon. Y que nunca es como que no se voltea. Así que es muy diferente. Pero creo que lo encontrará muy divertido con él, en la escuela secundaria. De verdad que sí. Sí, no puedo esperar a ser entretenido antes de preguntar. Una pregunta más. ¿Alguno de ustedes quisiera compartir una foto de sus hijos? ¿Para que la gente pueda ver de qué estamos hablando o de quién estamos hablando? Porque este es Ernie. Puede verlo muy bien. Me encanta. Días seguros. Así que un mal padre. No tengo ninguna foto en mi teléfono. Así que hice que me bajara. Oh. Eso funciona. Oh, me gusta. Se ve bien. Oh, ahí están. Sí, eso es divertido. Aquí está mi equipo. Oh, eso es increíble. Oh, eso es increíble. Eso es bueno. Olivia. Oh, bien. Tal vez si acerco mi cabeza. No. Eso no funcionó. Pero siempre podemos, como, Facebook y simplemente detenerlo. Sí o algo así. Lo veré allí. Me encanta escuchar algo memorable o divertido con un padre y tener. Tal vez comparta uno que le venga a la cabeza. De hecho, me gusta que el mío no sea con Ernie. Cuando mencioné eso, mi hermana y su sobrina se mudan con nosotros. Gabby es mi sobrina. Tiene 10 años. No voy a mentir. Nos referimos a ella como el engendro de Satanás, pero es mi chica. Bicho. Es muy, 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 muy febril. Y a ella le encantaba hacer videos conmigo para recaude dinero para CF y las grandes caminadas. Así que tenemos una colina para trineos aquí en Buffalo, Nueva York, Parque Chestnut Ridge. Y nos sentamos en la cima de la colina y ella va, bien, todo el mundo. Vamos a gritar y va a ser 4KM diagonal H. Así que tiene que hacerlo en voz alta porque mi tía realmente no puede. Y fue que había tanto Sasha. Creo que tenía como 6 años. Y gritamos. Estoy todo este tiempo bajando la colina. Estaba un poco preocupado de que iba a dejar caer mi teléfono y destruirlo. Pero la cantidad de risas que me encantaba. Y como mi mano solía venir conmigo a las clínicas. De vez en cuando. Pero siempre me encantó. Nuestros videos juntos y no puedo esperar para hacer eso también con Ernie. Pero tengo algunos videos con Gabby. Oh, sí. Pero sobre ustedes, chicos. ¿Algo? Bueno, recientemente. Tal vez como. Menos fue a acampar por primera vez y. En realidad fue invitada por otra dama que conocí en un. Family con unos años y nos aseguramos. Teníamos una gran distancia. Pero fue gracioso eso. Los niños están corriendo por ahí. Simplemente los estamos viendo. No podemos seguirles el ritmo. Se están pasando una pelota. El sol se pone. Todo el mundo está en vivo y pop y estamos dispuestos solo. Noqueado. Simplemente no pudimos colgar. Y es como. Oh, los niños son como burlarse de nosotros. Y me siento como la persona más vieja que hay allí. No sé si estaba. Pero definitivamente era como la abuela durmiendo en el sofá. Simplemente se fue. Oh, sí. Estoy seguro de que esos días definitivamente vienen a mí. Sí. Así que no sé si quiero compartir esto. Pero, ¿por qué no? Todos entendemos. CF entonces, una de las cosas que tuve con el humor de 11 años. Humor para el orinal. Como que hablamos de cada cosa digestiva todo el tiempo. Y entonces es solo una broma corriente. En nuestra familia. Y nadie duda sobre ninguno de esos problemas digestivos. Pero tuve que recordarles a mis hijos que no hay charlas para ir al orinal fuera. La casa, ¿verdad? Porque conozco esa regla porque necesito. Para implementar esa regla. Porque ahora mismo Ernie es como, mami, mi caca es roca. Y yo estoy como, estamos al lado de alguien en Longhorn. Es como, ¿estamos haciendo? Nadie más necesita saber esto. Sí. Especialmente a su edad, ¿verdad? Todas las cosas. Y, por supuesto, no hay control de volumen. Es lo más ruidoso que puede ser. Eso es gracioso, Chad. ¿Qué es lo que es? Así que probablemente la cosa más genial que hayamos tenido que hacer. Fue posterior al trasplante. Mis amigos se llevaron todo Disney durante una semana. Viaje y simplemente estar con ellos en ese ambiente fue genial. Yo diría que si ganara una historia, ese tipo de que me viene a la mente es como y esto es un, un poco antes el día que llegué a casa de Minnesota. Fue dos días antes del cumpleaños de mis gemelos. Y entonces todo se estaba preparando para dormir y, según nuestra rutina, ahí es cuando voy y hago el tratamiento. Así que todo el mundo comienza a prepararse para la cama y como todos dijeron, bien, voy a bajar ahora e ir a hacer tratamientos. Y ellos son como, bien, bueno, veremos una buena noche. Le de un abrazo. Así que espero que mi equipo no esté aquí. Sí, pero ya veremos. Sí, fue genial. Ha pasado mucho tiempo. De hecho, dejé de amamantar porque estaba amamantando, así que no pude mi mejor momento mientras amamantaba porque solo era yo. Lo dejaré así y sí, así que fue mucho pero fue, oh, a mí, me encanta. No puedo esperar a que vengan todas las historias divertidas, pero creo que solo somos como fuera de tiempo. No puedo agradecerles lo suficiente por hablar y todo. Estoy muy feliz de haberte conocido y haber creado este nuevo amistad y espero con ansias todos los años que vengan con esto.